María Sonia Furió Flores nació el 30 de julio de 1937 en Alicante, España, hija de Nicolás Furió, entonces concejal republicano del Ayuntamiento de Alicante, que decide dejar España en 1940 para refugiarse en México con su familia a consecuencia de la Guerra Civil Española. Siendo ya adolescente Sonia decide estudiar arte dramático en la Escuela de Actuación de la ANDA. Inicia su carrera en el teatro aficionado y debuta en cine con tan solo 17 años en la cinta del prestigioso cineasta Alejandro Galindo, y mañana serán mujeres, 1954, siguiendo pequeños papeles en cintas como El Médico de las Locas, 1956, Los Amantes, 1956, y La Faraona, 1957, en donde acompañaba a su compatriota Lola Flores. Su primer papel protagónico lo logra en 1957, al lado del famoso actor Germán Valdés Tintán, en la cinta El Campeón Ciclista, logrando mayor fortuna en refifia entre las mujeres, 1958, El Cofre del Pirata, 1958, y Vagabundo y Milionario, 1959, también al lado del cómico, al lado de Gaspar Genen Capulina y Marco Antonio Campos Viruta, participa en los éxitos, Taquilleros La Sombra del Otro, 1957, y Se los chupó la bruja, 1958, Sin embargo la oportunidad de demostrar su calidad de actriz le llega en 1960 cuando junto a Pedro, Armendariz, Ariadna Belter y Agustín de Anda protagoniza Los Desarraigados, que participa con poco éxito en el Festival de Venecia y le da a Sonia el premio Perla del Atlántico, Atlántico, que se otorga, la actriz de la simpatía, en el certamen cinematográfico de Mar del Plata, Argentina, después participa en cintas como Remolino, 1961, con Luis Aguilar y Cielo Rojo, 1962, entre otras, dejando paulatinamente su carrera cinematográfica para iniciarla con gran éxito en televisión, en donde participó en proyectos como Fallaste Corazón, 1968, y Mi Primer Amor, 1973, que representó el último trabajo de la diva teatral María Douglas antes de suicidarse, El Chofer, 1974, Nosotras las Mujeres, 1981, Vivir Enamorada, 1982, Aprendiendo a Vivir, 1984, Ángeles Blancos, 1990, y Vida Robada, 1991, entre otras, Su última aparición como actriz fue en la telenovela Con toda el alma, en la entonces naciente empresa televisión azteca, y en la que trabajó con un buen elenco entre los que se encontraban el actor mexicano de origen, dominicano Andrés García, Sonia Infante, Gabriela Roel, Karen Sentis y José Alonso en 1995, El mismo año contrajo una grave pulmonía que finalmente causó su deceso. El 1 de diciembre, al momento de su muerte residía en Cuernavaca, Morelos y sus cenizas fueron esparcidas en el mar de Cortés, que baña las aguas de los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. ¡Suscríbete al canal!